Hola mis hermanos, una vez más los saludo al diácono Cristóbal. El día de hoy, el video de esta semana se titula San José, Cabeza de la Sagrada Familia. Bueno, ustedes bien saben, sabemos todos, que uno de los órganos más importantes del cuerpo, de nuestros cuerpos, pues obviamente el corazón, verdad, que palpita, que nos mantiene vivos, pero yo diría que justo junto con el corazón, la cabeza es importantísima. Es de la cabeza donde salen los comandos, donde se anida todo el sentido nervioso, de donde podemos oler, gustar, ver, obviamente, todas las órdenes que salen para mantener al resto del cuerpo vivo, pues salen de la cabeza, del cerebro. Es importantísimo. En esta semana que reflexionamos sobre San José como Cabeza de la Sagrada Familia, es importante denotar esto. No significa que el hombre sea más importante que la mujer, que el marido sea más importante que su esposa. No. A los ojos de Cristo somos iguales, pero, en esencia, pero con funciones distintas. La Sagrada Escritura es muy clara en poner al varón como cabeza de familia. El hombre, comúnmente, no en todos los casos, pero muchas veces es el que físicamente es un poco más fuerte, es el que tiene el llamado, la misión de, con los hijos, de tener una cierta disciplina, y esa es la manera, ese es el rol que Dios nos ha dado, que nos ha dado. Entonces, en esta semana quisiera invitarlos a todos, pero sobre todo, a Ejemplo de San José, que ustedes, los varones, los hombres, los esposos, se pongan a pensar, que nos pongamos a pensar, cómo estamos siendo cabezas de nuestras familias. O hemos renunciado de alguna manera, o en veces le cargamos que sea la mujer la que se encargue, de mucho de la disciplina, y nosotros como que no le entramos. Es importante ver que nosotros tenemos un rol que Dios nos ha dado como cabeza. San José fue cabeza, cabeza de la familia, cabeza de María y de Jesús. Tú y yo, ¿cómo estamos siendo cabeza en nuestra familia? Recuerden, de la cabeza sale, pues bastante es lo que mantiene al cuerpo vivo. Todos los comandos, como les decía, todas las órdenes para el resto del cuerpo, desde el sistema nervioso de nuestro cerebro, nutren. Si nosotros nos golpeáramos la cabeza, no es necesario fuertemente, tuviéramos un accidente, cualquier cosa, no es necesario que nos hagan nada al corazón, moriríamos, porque la cabeza es esencial, es esencial para la vida del cuerpo. Así es que es esencial que nuestras familias no renunciemos y siempre tengamos presentes que es importante ser buenas cabezas, cabezas de la familia al ejemplo de San José. Ojalá que esta semana, pues, nos ayude a pensar en esa parte, sobre todo los varones, los invito a ustedes y a mí, a que pensemos y revisemos qué tan buenas cabezas de familia estamos siendo de acuerdo al llamado de Dios. Gracias y Dios los bendiga.